Este es un breve de la Vega Noticias. Presidentes en diferentes sectores de San Francisco de Macorís marcharon en protestas por los largos apagones y por el cumplimiento de las 24 horas que tanto les ha prometido de norte. Luis Gabriel, presidente del Comité Pro Circuito 24 Horas de Sector Madrigal, expresó. Sector Madrigal ya está cansado de tantos apagones y es una comunidad que realmente paga tu luz. Hemos exigido de norte las 24 horas. Hemos llevado cartas, hemos llevado informaciones para que ellos tomen cuenta este sector. Tres sectores ya tienen 24 horas. Nosotros en el centro, por eso le estamos exigiendo que prontamente nos pongan las 24 horas porque ni un minuto más. Este segmento llegó a ustedes gracias a Camutas. Galón por galón, nadie te da más. Este fue un breve de la Vega Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube. La Vega Noticias, para estar realmente informado.